Bueno, pero vamos a ver, hay una cuestión que se ha decidido... Ya taliza, ya taliza. Señor, no le hemos hecho caso a la noticia nacional. Bueno, de eso iba a hablar, de ahí una cuestión que ha tratado el Comité de la Organización de Naciones Unidas con el caso República Dominicana y la determinación del gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía y su dirección de migración es la decisión de la deportación de ciudadanas haitianas embarazadas. Esto aquí generó mucho ruido y hay un grupo de organizaciones de ONG que se oponían a esto y le hicieron una campaña al gobierno incluso manipulando lo que realmente ocurría, tratando de decir que el gobierno era un gobierno abusador por la deportación que hacía, pues le están pidiendo a las autoridades dominicanas la suspensión de las deportaciones de mujeres embarazadas. Parecería que estar embarazada es un estatus migratorio que obliga al gobierno a no cumplir la ley porque la mujer esté embarazada. Yo no sé, el gobierno ha dado muestra de que es cobarde con respecto a estas cosas, es verdad, y no le gustan estas críticas, no le gustan estas observaciones, a lo mejor detiene eso, a lo mejor lo detiene, detenerlo no es bueno porque yo creo que pudiera hablar muy mal de la determinación o de la fortaleza del gobierno para hacer cumplir la ley. La ley es la ley para las embarazadas y para las que no están embarazadas y para los hombres, para los niños y para los ancianos. Hay que hacer cumplir la ley de inmigración. Yo espero que estos ruidos no detengan la determinación del gobierno, ni en eso ni en lo del carné. El día pasado vimos que el gobierno, por un titular del periódico, una portada de Listín Diario, hablando sobre el carné de habitantes fronterizos que está consignado en un reglamento a partir de la ley, el gobierno detuvo eso porque eso se publicó en portada y la gente se asustó. Eso hay que pararlo. Pero así lo puede ser. Yo espero que ahora, con el tema de las embarazadas, no detengan las deportaciones que se han estado produciendo. Pero la ONU que le pide también que no vayan a parir. Es que también es más fácil. Que no vayan a conseguir el presupuesto. Que vayan a parir, para allá. A nosotros no la deportemos. No, a Haití que no la dejen venir a parir aquí. Es pendejo. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. Gracias.